Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de lo que será el capítulo 85 de Hasta que la Plata nos separe. Para este avance veremos que Vicky está decidida que Méndez la tiene que indemnizar, pues su papá le pregunta que cuándo se va a divorciar de él y esta le dice que él la tiene que indemnizar por los daños que le causó. Vemos que el fiscal le está contando a Jaime que por ahí están las huellas del Dr. Chávez y el Dr. Valenzuela. Jaime le dice que con eso los atraparon. Veremos que cuando Méndez y su mamá llegan a la hacienda, sale la tía Clemencia y le dice a la mamá de Méndez que si usted es esa mujer de una vez. La mamá de Méndez le dice que si la señorita Clemencia es su tía, perdón, le dice que si es su mamá. Así las cosas estarían muy cerca de aclararse el enredo que hay entre Méndez y Alejandra que creen que ellos dos son hermanos. También veremos que Lorenzo le dice a Luciano que cuando lo vayan a meter a la cárcel no lo vayan a llamar porque eso va a pasar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.